...que por cada espacio político van a participar como candidatos a presidentes y los diputados, en nuestro caso, en octubre. Así que bueno, no sé, el gobernador electo, Osvaldo, si tenés algún comentario. Sí, muy buenas noches a los señores y señoras periodistas. Muchísimas gracias por estar acá. Agradecer, como siempre, el trabajo de cada uno de ustedes en todos los procesos electorales, que sabemos que no es sencillo. Agradecer a los medios que ustedes representan. Y sumarme a la palabra del señor gobernador, el doctor Juan Manzur, donde en Tucumán hemos tenido, a pesar de que por ahí se decía que la participación iba a ser escasa a nivel nacional y en algunas provincias, estamos superando el 70%. Bueno, ahí estaba la palabra del gobernador electo en Tucumán y del gobernador actual. Vamos a Córdoba con Ariel Salio. Hemos superado el 28% de los votos. No, el día en exceso. Tenemos algún problema con el sonido, Ariel. Vamos a ver si lo podemos resolver. Ya está hablando del 28% de los votos. No sé si lo lograron o lo escrutaron la provincia, pero bueno. Vamos a ver. Bueno, vamos a seguir analizando aquí al menos los resultados que tenemos a esta hora de manera extraoficial, todos de los distintos bunkers que hablan de una buena elección de Javier Milei. Y ojo que en el bunker de Néstor Grindetti están hablando de una buena elección del candidato a gobernador de Patricia Bullrich, superando por un margen muy pequeño a Diego Santilli, que es el candidato a gobernador de Horacio Rodríguez Larreta. Esto hablaría, entiendo, de una buena elección de Patricia Bullrich en la provincia de Buenos Aires. Que impactaría seguramente en todo el país. Efectivamente, vamos a esperar, pero esto es lo que están diciendo a esta hora en el bunker de Grindetti. Juan Mayol, analista político. Seguimos conversando con vos. Juan, ¿te imaginabas una buena elección de Bullrich en la provincia de Buenos Aires? Bueno, veíamos esos datos, como les comentaba antes. Nosotros teníamos consistentemente, Patricia, varios puntos arriba de Larreta. Pero bueno, Larreta con mayor capacidad de captar indecisos para neutralizar esa diferencia. Ahora, en provincia de Buenos Aires, esto que comentaban en relación a Grindetti. Si uno medía independientemente Santilli versus Grindetti, bueno, Santilli es mucho más conocido y tenía más intención de voto. Pero el fenómeno que sucede en la provincia de Buenos Aires es que en general nadie corta el centro de la boleta en una elección presidencial, en una sábana tan larga, eran ocho cuerpos. Estaba complicado para cortar boletas. Era complicado.